La Saguita La Saguita Seguridad Ciudadana informa Estamos en alerta sanitaria Por lo que se invita a la ciudadanía retirarse de las calles Y mantenerse dentro de sus domicilios para evitar contagios Quédate en casa Cuídate y cuídalos Recuerda, el objetivo es no contagiar y no contagiarse La Saguita Seguridad Ciudadana informa